¡Suscríbete al canal! La súplica de León XIII El 13 de octubre de 1884, habiendo terminado de celebrar la misa en la capilla del Vaticano, León XIII se detuvo unos 10 minutos. Su rostro, según los testigos, revelaba tanto terror como asombro. Entonces el Papa Pexi se recluyó apresuradamente a su estudio, se sentó a la mesa y escribió una oración al arcángel Miguel. Media hora más tarde llamó al secretario y le dio el papel con la orden de imprimirlo y enviarlo a todos los obispos del mundo para recitar la oración al final de la misa. León XIII dirá que en esos pocos minutos tuvo una escalofriante visión de legiones de demonios, atacando a la iglesia casi hasta el punto de destruirla, y que fue testigo de la intervención defensiva y decisiva del arcángel Miguel. Entonces dijo, Vi al arcángel San Miguel intervenir no en ese momento, sino mucho más tarde, cuando la gente había multiplicado sus fervientes oraciones hacia el arcángel. La oración cayó en desuso con el tiempo, pero fue recordada por San Juan Pablo II durante la oración del Rechina Coeli, del 24 de abril del año 1994. Invito a todos a no olvidarla, dijo el Papa Guaptila, sino a recitarla para obtener ayuda en la batalla contra las fuerzas de las tinieblas y contra el espíritu de este mundo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!